En el cofre heroico que se encuentra por aquí, el juego nos ofrece la posibilidad de obtener una recompensa garantizada cada 25 cofres y la recompensa es un héroe totalmente nuevo. Vamos a abrir el cofre número 25, le damos por aquí de manera totalmente gratuita y tendremos al héroe garantizado. En esta ocasión es nada más y nada menos que Helios, ahí lo tienes en pantalla, un nuevo héroe desbloqueado, un héroe más a la colección.